Hola, buenos días. Les deseo que todos tengan un buen día. Y vamos a comenzar dando paso a la ponencia que va a presentar la doctora doña Elena Marañón Maizón, que es catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Oviedo, Asturias, España. El título de la ponencia reza avances, dificultades y retos en la protección del medio ambiente. La duración de dicha ponencia va a ser de unos 20 minutos aproximadamente. Y luego habrá un debate en el cual podrán hacer las preguntas pertinentes que consideren, que será de unos 30 minutos. Voy a dar paso simplemente al señor, que hará unas anotaciones sobre el tema, al señor don Ignacio García Arango Cienfuegos Jovellanos, que es presidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Muchas gracias por vuestra atención y por asistir a este décimo Congreso Mundial de Bioética. Bueno, buenos días a todos. Yo no voy a decir casi nada. Yo tampoco soy muy experto en bioética y además trabajé siempre en cosas muy distintas. Pero bueno, para moderar, valgo. Lo que sí os quería decir, y si no os importa, es que intentéis hacer preguntas breves, no por nada, sino porque así le da más tiempo a Elena a contestaros. Y en segundo lugar, como Elena es una persona sintética, también da tiempo a que preguntéis más. O sea, dicho eso, le voy a dar la palabra a Elena para que diga la ponencia. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias a todos. Es muy agradable para mí estar en este foro y en este aforo. Además, veo que con una gran afluencia de gente joven, por lo tanto, hace honor a lo que es el tema de este décimo Congreso Mundial de Bioética, que es Juventud y Medio Ambiente. Además, yo creo que vuestro, por supuesto, es el futuro y en vuestras manos va a estar la mejora, el modificar comportamientos que poco a poco hemos ido adquiriendo como consecuencia de un desarrollismo exclusivamente basado en el avance económico y que ahora, claro, nos damos cuenta de que es que no podemos seguir de esta manera. Tenemos que reflexionar, ya llevamos años reflexionando y tenemos que cambiar. Y esto está en manos de todos, pero desde luego, en manos de la juventud, tenéis muchísimo que hacer ahora y, por supuesto, en los años venideros, a los que ya tenemos más años, ya no nos quedan tantos. Bueno, voy a tratar de ceñirme, no sé si a los 20, pero a los 25 minutos, 30, cuando se pusieron en contacto conmigo para que participara en una ponencia, dije, en un Congreso de Bioética, yo, como que me sorprendió un poquito porque, bueno, mi labor profesional ha sido siempre en el campo de la universidad, sobre estos últimos tres años, que estoy en el Principado, pero ha sido siempre en la universidad, bien es verdad que siempre desde que empecé, casi, y cuando hice mi tesis doctoral ya la hice en tratamiento de aguas residuales, es decir, mi interés siempre, esto tengo que decirlo, siempre, siempre ha estado por el medioambiente, mi formación inicial ha sido de química, pero cuando yo estudiaba, pues prácticamente, estoy retrotrayéndome a los años 70, no había, esta temática no existía, prácticamente eran asignaturas muy contadas que podían tratar de estos, de asuntos medioambientales y de la problemática medioambiental, entonces, bueno, pues a mí siempre, siempre me interesó y, bueno, pues hice la tesis doctoral y luego conseguí la plaza, primero de titular y luego de catedrática, en el área de tecnologías del medioambiente, que es realmente, pues lo que, como digo, lo que siempre me ha interesado. Voy a, el índice de la exposición, voy a comentar brevemente, pues algunos problemas que son de todos conocidos, pero simplemente, bueno, pues para ponerlos en evidencia aquí, y qué acontecimientos fueron los que marcaron, digamos, marcaron un hito y fueron base para la lucha posterior contra el deterioro medioambiental y marcaron las políticas de actuación para luchar contra la contaminación, qué instrumentos tenemos para el avance y para seguir avanzando contra el deterioro, la lucha contra el deterioro del medioambiente y luego, bueno, pues al final, algunos retos que realmente tenemos y que están ahí, por muchas políticas, por mucha intención que haya, luego, pues bueno, siempre surgen algunas dificultades que hacen, no que, vamos, que no se consigan, que no se consigan igual los objetivos. El camino hacia el avance y hacia la disminución de los impactos ambientales de nuestras actividades está ahí y eso es imparable. Lo que, a lo mejor, va con más retraso de lo que algunos desearíamos, o muchos y vosotros, seguro, es los plazos. Queremos ya, queremos que se alargan las cosas ya. Y, bueno, pues esto tampoco, no es sencillo, no es sencillo. Bueno, el deterioro, digamos, del medioambiente viene como consecuencia del aumento de la población que hemos experimentado con un gran consumo de recursos, un incremento en los recursos tremendo, que hace que estemos consumiendo a un ritmo muy superior al que la naturaleza es capaz de suministrar sus materias primas, digamos, estamos consumiendo por encima de nuestros límites, de nuestras posibilidades. Como consecuencia, también, estamos emitiendo, en nuestros procesos productivos, estamos emitiendo contaminantes en un volumen que, por encima de la tasa de absorción de la naturaleza, la naturaleza tiene una capacidad de absorción, quiere decir que tengamos, que no podamos echar nada de contaminación al aire o a las aguas, pero controladamente, muy controladamente y siempre que no se supere, pues la, perdón, que se supere la capacidad de regeneración. Los problemas medioambientales, por otro lado, es decir, no son, pueden ser locales, pero son globales. Tenemos una interconexión de lo que se está echando, los contaminantes a la atmósfera, luego caen, pues por ejemplo, en forma de lluvia ácida, pueden caer sobre la tierra, sobre el suelo, es decir, hay una interconexión de los medios, del medio físico y, por tanto, nos va a repercutir la contaminación que emitimos en distintos medios y, desde luego, de todo tipo de actividades, las humanas, las industriales y, bueno, pues de todo tipo, las industriales de todo tipo, desde la industria básica, el sector primario, la ganadería, la agricultura, hasta, digamos, pues la industria más sofisticada, ¿no? Como decía, esta dimensión de la contaminación hace que podamos tener, pues efectos globales, como los que ya conocéis segurísimo, de, pues cambio climático, la disminución de la concentración de la capa de ozono en las capas altas, la estratosfera, la acidificación de los aguas, de los suelos, la lluvia ácida, todo tipo de contaminación de biosfera con los distintos tipos de tóxicos y, pues, pérdida de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. A escala local, pues también tenemos, debido a las emisiones, por ejemplo, de partículas, de óxidos de nitrógeno, de, en este caso, y quiero resaltar, supongo que vosotros aquí lo conocéis, pero hay mucha gente que no lo conoce y que confunde. Y luego hablaremos también sobre la importancia de la formación, de la información y de una información, además, rigurosa, en un mundo en el que estamos sujetos a cualquier tipo de información, las denominadas, las fake news, que desgraciadamente proliferan mucho y quien está leyendo, muchas veces quien lo está leyendo es que no sabe si es verdad, pero esto es verdad, es verdad, si no se tiene un criterio o una formación para decir, bueno, pues esto no me suena a mí que pueda ser cierto esto o esta, ¿no? Entonces, bueno, el ozono, el ozono, yo he leído, tal, burradas, muchas burradas, el ozono, bueno, pues es que no tiene nada que ver el agujero, la disminución de la capa de ozono, las capas altas a 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros de altura, que es necesario, es totalmente necesario, porque nos detiene las radiaciones ultravioleta más energéticas, y no conviene que desaparezca, sino todo lo contrario, que se mantenga, y con el ozono que estamos produciendo, que se está produciendo como consecuencia de otros contaminantes que emitimos, fundamentalmente óxidos de nitrógeno, procedente de tráfico y de procesos de combustión, y sustancias orgánicas, reaccionan en presencia de radiación de fotoquímica, por eso se llama contaminación fotoquímica o es BOG fotoquímico, y ese es un problema, es un problema el exceso de ozono, pero el exceso de ozono a nivel bajo, a nivel de la troposfera, del aire que respiramos, tenemos un defecto en las capas altas y un exceso en las capas bajas. Luego tenemos, por supuesto, efectos tóxicos a nivel local, debido a partículas, metales pesados, hidrocarburos, sustancias que no son nocivas, por ejemplo, los nutrientes, no son nocivos, pero como todo, la comida es beneficiosa, pero si nos pegamos un atracón, nos ponemos malos, pues con los nutrientes pasa lo mismo, los nutrientes son beneficiosos, pero exceso de nutrientes conduce al problema generalizado que ya lo conocéis denominado eutrofización, proliferación excesiva de algas, deterioro, detritus, materia orgánica, bueno, es un problema la eutrofización en determinadas zonas muy pobladas. Desaparición de elementos verdes, pérdida de calidad, etc. En el medio rural, esto en el medio urbano, digamos, en la zona poblada, pero en el medio rural también tenemos muchos problemas, tenemos muchos problemas porque se han perdido, aparte de que se está despoblando, es un problema, pero se están perdiendo las prácticas tradicionales de agricultura y de ganadería, con lo cual esto pues está produciendo problemas. Se está, lógicamente, para atender a una mayor demanda de alimentos de la población, pues se están usando muchísimas sustancias fertilizantes, más exceso de nutrientes, pero también muchos pesticidas, que luego son sustancias bastante persistentes, que son de difícil biodegradación y que tienen problemas. Y, bueno, en el medio natural, debido al exceso de la extracción de recursos. Bueno, no sé si estuvisteis ayer, pero ayer se habló, yo creo que bastante, sobre el cambio climático. Es uno de los problemas globales importantes, como consecuencia, nuevamente, del incremento de las emisiones, no solo de CO2, aunque sí CO2, el dióxido de carbono, tiene aproximadamente un 80-81% de contribución al efecto invernadero. Pero hay otros gases, como es el metano, es el N2O, el N2O, no el NO2, el N2O, y los gases florados, distintos gases florados, que contribuyen y que tienen un potencial muy alto de efecto invernadero. Lo que pasa es que se generan en menor cantidad que el CO2 y, por tanto, su contribución, aunque el potencial sea más alto de efecto invernadero, la contribución luego es más baja, la contribución de estos gases. Bueno, aquí vemos cómo va ligado el aumento en la concentración de CO2 al aumento poblacional y también al aumento de la temperatura del planeta. Un problema importante que quiero poner de manifiesto es el que todos, ya lo sabéis, pero lo tengo que insistir, es el problema del tráfico en las aglomeraciones. El tráfico es, bueno, pues que emite, como decía, dióxidos de nitrógeno, emite partículas y emite compuestos orgánicos y esto también deriva en el problema de la contaminación fotoquímica, del smog fotoquímico, con una serie de contaminantes que son irritantes a nivel respiratorio y de mucosas y entre los que está el ozono, ¿no? Muy importante. Y, bueno, pues tenemos ahí algunos datos que os he puesto. Siete millones de personas mueren cada año por la exposición a partículas finas en el aire contaminado. Bien es cierto que el 90% de estas muertes relacionadas con la contaminación se producen en países con ingresos bajos o medios y que hay muchas personas, alrededor del 40% de la población, unos 3.000 millones, que no tienen acceso a combustibles y a tecnologías de cocina limpias en sus hogares. Entonces, esto es un problema muy grande y está conduciendo a muchas enfermedades y muertes prematuras como consecuencia de la contaminación que se genera en el hogar, no de la contaminación exterior, sino de la interior. Está produciendo muchas muertes en países menos desarrollados. Con la contaminación de aguas, pues también está claro, tenemos problemas por aguas residuales urbanas incorrectamente o no suficientemente depuradas, que conducen a problemas sanitarios por microorganismos patógenos y también, lo que ya he mencionado, exceso de nutrientes, por tanto, eutrofización. Cuando son aguas residuales industriales, aquí podemos tener también estos problemas, si son, por ejemplo, de la industria agroalimentaria, pero si son de otras industrias, pues podemos tener problemas de tóxicos, sustancias orgánicas persistentes, metales pesados, etc., que se van bioacumulando. Tenemos también un problema importante, esto sería, digamos, contaminación focalizada, contaminación que tenemos a través de vertidos, pero tenemos una contaminación importante también, que es la denominada contaminación difusa, que no tiene un foco, no tiene una tubería por donde estamos vertiendo, al río, al mar, no, sino que se produce como consecuencia de la lluvia, de las aguas de lluvia, pues en la ganadería, en terrenos donde hay ganadería, donde hay una agricultura, pues ese agua disuelve sustancias y va, con la escorrentía, pues va a parar también, pues a las aguas, a los ríos, a los mares. La contaminación difusa es importante, tiene un papel importante. Y como no, la contaminación por residuos sólidos, aquí haré ahora, y un poco más adelante volverá a salir, el tema de los plásticos, para el cual se están ahora con unos planes para reducir en gran medida este tema de los plásticos. Por otro lado, tenemos problemas de contaminación de agua, pero también tenemos problemas de escasez de este elemento. Tenemos problemas de escasez. De escasez, poblaciones que no tienen acceso al agua o poblaciones que están consumiendo, que sí tienen, pero que están consumiendo un agua que no está depurada y que, por tanto, está normalmente contaminada por materia fecal. Y esto produce por microorganismos, patógenos, y esto produce que cerca de unos mil niños mueran al día por enfermedades diarreicas a falta de este saneamiento de las aguas de suministro. En cuanto al tema de los plásticos, pues cada año llegan al océano unos ocho millones de toneladas y representan datos que tenéis ahí, pero bueno, esto quedará para, tampoco voy a, porque entonces sí que no me llego ni a los treinta, me paso de los treinta minutos. Mucho plástico en los océanos lo estamos viendo porque el plástico es escasamente biodegradable, aunque hay algunos que lo sean más, pero tardan muchísimo en degradarse y además flota y se lo lleva el viento y entonces, pues bueno, acaba parando en los mares y además en determinadas zonas debido a las corrientes superficiales, oceánicas, en lo que llamamos las islas, lo que se llama ahora pues las islas de plástico. Tenemos ahí acumulación también, mucha acumulación de residuos sólidos, no solo de plásticos, de todo tipo de residuos sólidos en los vertederos, sigue habiendo una elevada contribución, digamos, de vertederos en la gestión de los residuos y aunque es la última opción, como sabemos, en la jerarquía de las opciones para la gestión de los residuos, pero sigue habiendo todavía, bueno, pues un número bastante elevado de vertederos y, bueno, pues es un gran problema el de los residuos sólidos, el de la gestión de los residuos sólidos que nos enfrentamos ahora muy directamente porque tenemos que cumplir, ya lo veremos, normativas y tenemos que cumplir la reducción y con nuestros porcentajes de reciclaje, no queda otra, y reducir la producción de residuos. ¿Qué acontecimientos fueron los que sentaron las bases para la lucha contra el medioambiente? Aquí, muy brevemente, van a estar ahí porque, si no, pues sería esto, podría ser esto muy cansado, pero sí quiero más o menos hacer un poco de, muy brevemente, historia de los años 60 es que no había prácticamente normativa, había escasa, muy escasa normativa en materia de protección medioambiental o de control de contaminación, entonces, ya ahí fue cuando aparecieron la comunidad científica empezó a alertar a las administraciones sobre el gran problema que existían en el planeta, por supuesto, pobreza, pérdida de biodiversidad y deterioro medioambiental. También se creó el Cruz de Roma, en el 68 se reunieron distintos científicos, políticos, diplomáticos, en fin, sectores industriales, etcétera, viendo que, bueno, pues que había que poner límites al crecimiento, a este desarrollismo a ultranza. Se entendía porque se salía de una situación de la primera mitad del siglo pasado donde había habido la segunda guerra mundial, en fin, la gente lo que tenía era que comer y que producir y que tal, entonces, lógicamente, su calidad de vida, la calidad de vida en esa primera fase, en esos primeros 50 años no era lo que ahora entendemos por calidad de vida, tenían que luchar por tener comida, ¿no? Bien, y el Cruz de Roma, pues, como digo, fue un elemento importante, también en el 79, las Naciones Unidas, la ONU, declaró al año, al 70, perdón, como año de protección de la naturaleza, como no mencionar, aunque sea muy brevemente, la conferencia de Estocolmo, que fue la primera de las cumbres de las denominadas cumbres de la tierra, fue en el 72, en Estocolmo, la conferencia de las Naciones Unidas, ahí se hicieron, pues, una serie de, unas declaraciones con 26 principios, plan de acción con recomendaciones, esto eran recomendaciones, 109, y sí se fijaron algunas metas específicas, también se creó, consecuencia, el programa NUMA, o UNEP en inglés, el programa de las Naciones Unidas para la lucha contra el deterioro ambiental, programa muy importante, está promoviendo muchas acciones. Se creó en el 83 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que ya empezó a acuñarse, además, con el informe Brutland, Brutland que viene, como algunos sabréis, de la que fue, primera ministra Goharlen Brutland, Noruega, que había sido previamente también ministra de Medio Ambiente y que tuvo el encargo de dirigir un grupo para, bueno, poner, estudiar esta problemática y al principio, pues, no quería, no quería hacerse cargo, parecía algo, bueno, pues, que era de mucha, mucha enjundia y muchísimo, un compromiso muy grande, pero el Ban Ki-moon le dijo que tenía que ser ella, que tenía que ser ella, la que lo liderara porque ella cumplía muchos requisitos, entre ellos, haber sido la responsable de Medio Ambiente en su país y la primera mujer que fue ministra. Entonces, bueno, pues, eran muchos requisitos y, bueno, al final aceptó y salió el informe Brutland, nuestro futuro común y, bueno, pues, como digo, fue muy importante y se acuñó ahí el término de desarrollo sostenible. Posteriormente, en los 90, en el año 92, un acontecimiento que también tuvo bastante trascendencia fue la cumbre de Río, la cumbre de Río de Janeiro. Allí se sentaron, se aprobaron tres acuerdos y dos instrumentos jurídicos que después, bueno, pues, tuvieron mucho impacto porque, bueno, pues, dos convenios, el convenio marco sobre el cambio climático, el convenio sobre diversidad biológica, también la Agenda 21 con una serie de medidas para implementar, para conseguir el desarrollo sostenible, protección de los bosques, etcétera. Bueno, tuvo mucha importancia. Las otras que vinieron después tuvieron algo menos. Tuvieron algo menos, bueno, hubo un periodo ahí de sesiones extraordinario, después vino la de Sudáfrica, en Johannesburgo, bueno, que evaluó sobre todo, fue importante en el sentido de que evaluó el por qué no se había avanzado como se pretendía, ¿no? Y luego, veinte años después de la de Río, tuvo otro en Río, que también esta tuvo menos trascendencia, además faltaron muchos jefes de Estado y además jefes de Estado importantes, y bueno, he destacado ahí dos frases de Ban Ki-moon en la inauguración. Los esfuerzos de los países no han estado a la altura de la medida del desafío y otra que es la naturaleza no negocia con los seres humanos. No hay capacidad de negociación. La naturaleza va a su camino y en función de cómo se le trate, pero no hay negociación posible. Bueno, se clausuró con un acuerdo de mínimos. La que sí tuvo importancia y esta es ya muy reciente, en el año 2015, fue la cumbre de Nueva York, porque aquí se adoptó una nueva agenda de desarrollo sostenible para los próximos 15 años, es decir, de aquí al 2030, la agenda 2030. Tiene una serie de principios, actuaciones y los he resaltado ahí tres objetivos principales, pero desde luego tiene más. Terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, injusticia social, injusticia de sexo, etcétera, o sea, todo tipo de injusticias, y reparar el cambio climático. No he resaltado esto, pero que hay más. Bueno, esos son como los acontecimientos que, como digo, han servido como de base. ¿Qué instrumentos tenemos y estamos usando para el avance en la lucha contra el deterioro del medio ambiente? Los he clasificado ahí en cuatro tipos. No voy a comentar por encima algunas cosas, pero vamos, lo que me da tiempo. Instrumentos normativos, ¿por qué los tengo en primer lugar? Porque es que si no nos obligan no hacemos nada. Esto es una realidad. Nos tienen que obligar, nos tienen que fijar, pues el límite máximo de emisión de este contaminante en esta actividad es esto y lo tengo que tener fijado. Tenemos que alcanzar cotas del 50% de reciclaje de los residuos urbanos, residuos sólidos urbanos para tal fecha. Aún así, a veces llegamos, como decía al principio, llegamos tarde, pero acabamos llegando. Es decir, instrumentos normativos fundamentales y han tenido muchísima influencia en la mejora del medio ambiente. Y tenemos todo tipo de instrumentos normativos, voluntarios y obligatorios. desde luego toda la normativa que emana de la Unión Europea, en este caso en Europa, pues los reglamentos y las directivas y las decisiones son de obligado cumplimiento. Que luego las directivas, la diferencia con el reglamento es que hay un plazo, habitualmente dos años para transponerlo al ordenamiento jurídico interno, transformarla en leyes, decretos, etc. También pueden ser voluntarios de recomendaciones, dictámenes, normas, estándares que no son obligatorios pero que sí se están utilizando muchísimo para mejorar el comportamiento medioambiental en las actividades y de las empresas, las normas ISO, las normas europeas o las normas españolas, la norma UNE. Y luego pues convenios y protocolos que son vinculantes para los países que los firman. Son vinculantes, por tanto obligado cumplimiento. Tenemos también instrumentos técnicos que engloban las tecnologías de lucha contra la contaminación y aquí tanto para la prevención, tecnologías más limpias que evitan que se generen contaminantes o que se generen en menor cantidad o contaminantes menos tóxicos, menos peligrosos, todo eso es una mejoría. Y también tenemos tecnologías correctoras o que llamamos correctoras, tecnologías que corrigen esa contaminación una vez que se está emitiendo. Por ejemplo, si estamos emitiendo partículas a través de un gas tenemos sistemas de filtración para que se retengan esas partículas y no lleguen al aire, al medio ambiente. Instrumentos también de tipo económico y fiscales, pues ayudas, todo tipo de ayudas, todo tipo de inversiones que se hagan para luchar, para reducir, luchar contra la contaminación, reducir la contaminación, mejorar nuestros procesos, etcétera, y también de tipo fiscal, de tipo, bueno, pues oye, las tasas, poner tasas, poner impuestos por generación de residuos, impuestos, pues son instrumentos que se están ahora además barajando bastante en la fiscalidad, la fiscalidad verde, se están barajando bastante ahora. Y, por supuesto, instrumentos, lo que llamo instrumentos sociales, es decir, todo tipo de actividades formativas, de información, de concienciación, a través de, bueno, pues oye, de los distintos programas de enseñanza, a los distintos niveles, desde pequeños, de primaria, hasta la universidad, bueno, formar también, es importante, yo creo, aquí a los medios de comunicación, que a veces, vuelvo a insistir, a veces, pues ponen noticias bien trabajadas y serias y rigurosas, pero otras veces no lo son tanto, y yo creo que hacen daño, hacen daño, porque, insisto, la población no tiene por qué distinguir, si está bien o mal. Bueno, con respecto a los instrumentos normativos, ¿qué tiempo llevo? Ya casi se ha pasado, bueno, pues entonces lo que voy a hacer, casi que voy a pasar esto, instrumentos normativos, ya he dicho que hay muchísimos, y en el campo, tanto de prevención de la contaminación de aire, como de aguas, como de residuos, tenemos muchísimo, y voy a ir casi a la parte final, esto está aquí, bueno, comentar que fue bastante paralelo al problema, al problema que existía, cuando se empezó a ver estos problemas de deterioro medioambiental, pues en los 70 empezaron los primeros, las primeras leyes, las primeras normativas, y en España, pues desde luego que también tuvimos alguna para prevenir contra la contaminación atmosférica, luego vino la de los residuos urbanos en el 75, bueno, por ahí, y luego a partir de nuestra entrada en el 86 en la Unión Europea, pues ya tenemos que adaptar la normativa europea, entonces, bueno, pues esto está ahí para disposición, de cualquier manera la normativa, sabéis que es muchísima, al principio cuando intenté, dije yo, bueno, pues voy a recopilar la normativa, y tenía recopilada, pero salían como ciento y pico diapositivas, digo yo, bueno, esto no tiene sentido, hay muchísima, insisto, pero que está disponible, pues traes en las páginas web de los organismos oficiales, del Ministerio de, aquí, de Transición Energética, o la página de la Unión Europea, o de la Agencia de Medio Ambiente Americana, la EPA, y ahí, pues por sectores, tal, pues en aire, por vectores, en aire, tal, y hay una relación, podéis tener relación y acceso a toda la normativa, que insisto, que es mucha. Entonces, bueno, pues aquí resaltar, bueno, aquí tenía algunos datos sobre la importancia del transporte, generación de electricidad en las emisiones de CO2, pero también hay actividades industriales, instrumentos para poder cumplir con el protocolo de Kioto, que hay instrumentos voluntarios, aquí tenía también, pues una gráfica, mencionar cómo es muy, muy desigual la contribución de los países a la emisión de gases efecto invernadero, en España estamos en seis, Francia creo que está en cinco toneladas, toneladas por habitante y año, de CO2 equivalente, Estados Unidos, pues está por encima de 15, ¿no? Bueno, pues es muy desigual, pero bueno, se está viendo cómo en general, en general, hay países que al principio han aumentado porque venían, por ejemplo, China es muy, muy, muy claro, al principio, claro, venía de una economía en los 70, que era agrícola, era, no tenía desarrollo, entonces tenía, pues muy pocas, muy pocas emisiones per cápita de CO2, sin embargo, pues las ha aumentado mucho, pero ahora ya está disminuyendo, está disminuyéndolas en buena medida, ya, bueno, paquete de medidas para el clima, el acuerdo de París, con varias medidas para tal, otros convenios para eliminar otro tipo de contaminantes, orgánicos persistentes, orgánicos volátiles, contaminación transfronteriza, hay todo tipo de normativa, insisto, es la normativa básica europea, para calidad de aire, para aguas, obligando también al tratamiento de las aguas residuales, la directiva sobre calidad de las aguas, que fija unos objetivos de calidad para determinados contaminantes, y además fija un seguimiento, un seguimiento que hay que hacer, o sea, obligar, porque, vamos, la forma de comprobar si se están cumpliendo o no, es controlándolo, si no se controla, no sabemos si se está cumpliendo. En residuos lo mismo, la directiva marco, la directiva marco de residuos, la directiva de envases y embalajes, y más recientemente, la de las bolsas de plástico ligeras. Bueno, comentar que aquí ya se ha puesto, era a finales de este año, que no se podían ya distribuir gratuitamente, aquí ya desde el 1 de julio ya estamos pagando por las bolsas de plástico más ligeras, tienen que alcanzarse un reciclaje, ahora andamos, no llegamos al 30% en el reciclaje en plásticos, además hay una buena parte que se está exportando de los residuos de plástico que se generan, antes se exportaba mayoritariamente a China, ¿qué ha pasado? Porque China se ha negado a recibir, ahora ya no se pueden exportar los residuos plásticos a China, y entonces, pues bueno, hay otros países, pero claro, esto no es, en los países, porque esto, digamos esto, incumple uno de los principios básicos, un principio básico es que en contamina paga, todo el mundo es bien conocido, pero otro principio que igual es menos conocido es el principio de la proximidad, y el principio de la proximidad dice que tenemos que tratar nuestros residuos en instalaciones lo más cercano posible al lugar donde se producen, porque si no, además, es que ya con el desplazamiento, con el tránsito, estamos emitiendo también en el transporte muchas toneladas de CO2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, además, se van a, bueno, eso, las plásticas, las bolsas de plástico de un solo uso van a restringirse muchísimo, incluso desaparecer, y también van a desaparecer otra serie de objetos hechos con plástico, esto está ahora legislándose, pero va a salir en breve una serie de objetos, mencionar el primero que está ahí, por ejemplo, los bastoncillos de algodón, simplemente que es algo que la gente no sabe, los bastoncillos de algodón, aparte que van a prohibirse, no pueden echarse por los sanitarios, porque en las depuradoras causan estragos, causan problemas muy importantes en las depuradoras, esto en general no se sabe, lo mismo que las toallas higiénicas, no deben echarse por los sanitarios, no se saben, es desconocimiento, aquí la formación y la información tienen mucho que hacer. Bueno, luego también hay una normativa que es importante resaltar en el tema de proyectos y planes, que antes... Elena, perdona, si puedes sintetizar un poco, es que si no, no vamos a acabar para las once. No da tiempo, sí, una normativa importante, ya termino, sobre prevención, normativa preventiva, que antes los proyectos no se hacía una evaluación previa para ver alternativas y elegir cuál era la menos contaminante, esto antes no se hacía, pero ya también, desde los 90, a finales de los 90 se está haciendo. Luego, en las empresas tenemos cada vez más implantación de estas normas que decía de mejora medioambiental, de comportamiento medioambiental en las empresas, existe una normativa voluntaria que cada vez está siendo adaptada por más empresas para valorar su desempeño y comportamiento ambiental y ya como retos, y aquí termino, muy brevemente, tenemos muchos retos, tenemos muchos retos, entonces hacerlo breve es difícil, pero bueno, avanzar hacia la descarbonización, energías menos contaminantes, esto es un reto clarísimo, estamos en ello, vehículos menos contaminantes, planes de movilidad urbana, fundamental, fundamental, hacer planes de movilidad urbana, hay muchos ejemplos, no tenemos que inventar nada, hay muchos ejemplos, tenemos ejemplos de ciudades sostenibles que van a movilidad lo más bajo posible, por ejemplo, el 50% de las personas se desplazan a pie, no hay consumo de energías prácticamente que no sean renovables, muy bajo, en fin, esto es lo que en materia de aguas, pues también tenemos reto de ahorrar en agua y de tratar más adecuadamente y de regenerar más agua, porque ya que tenemos que tratarla, pues tratándola un poco más, la tenemos regenerada para uso, para poder reutilizar con los problemas de escasez de agua que está habiendo, esto es fundamental, esto es un reto importante, tenemos poca porcentaje de reutilización de agua y en materia de residuos, pues lo mismo, tenemos que mejorar la separación y tenemos que echar en materia orgánica separada los bioresiduos separados y conseguir pues llegar en el 2020 al 50%, que estamos un poco por encima de 20, 25, 30, no llegamos a 30, en el 2020 que está ahí, son retos importantes en materia de residuos y también por supuesto fomentar la economía, lo que llamamos ahora economía circular no es más que reutilizar, reciclar los residuos y aplicar una política conforme con la normativa de jerarquización en la gestión de residuos, prevenir, reutilizar si es posible, reciclar para otros usos, valorizar energéticamente y en última instancia el vertedero. Y luego, bueno, había puesto ahí dos acciones ejemplares, digamos, lo del día del sábado pasado que fue el Clean Up Day para la limpieza, son acciones como digo, cívicas, no incívicas, no tirar los residuos cuando estamos en una fiesta y aparece todo por ahí, como bien sabéis, toda la juventud tiene derecho a divertirse, pero también ser conscientes de lo que esto supone y también había puesto aquí la máquina que ha dado que por fin está en funcionamiento, la máquina para limpiar el plástico del joven, además lo he puesto porque bueno, a los 19 años se le ocurrió viendo la cantidad de plásticos que había, estaba en las Islas Griegas, vio que había más plásticos que... doctora Marañón, por favor, se ha pasado mucho en el tiempo y lo podemos hablar en el debate porque si no nos quedamos en debate perdón, perdón por haberme extendido, porque es muy difícil extractar. Vale. Gracias, Elena. Vamos a empezar el debate que va a ser muy rápido y yo, lo de Elena ha estado perfecto, os ha dado una lección de todos los aspectos de técnica maravillosa y yo que no entiendo ni de ética ni de medio ambiente mucho, si os quería añadir una cosa, sois muy jóvenes y yo soy muy viejo pero todos tenemos una obligación que es pasar un mundo si queremos mejorar los hijos y entonces tenemos que pensar que vosotros tenéis el reto de pasar a un mundo en el cual no convivan por decirlo de alguna manera un primer mundo lleno de despilfarro y de lujos y tal y un tercer mundo lleno de hambre y miseria y a la hora de definir la ética voy a contar una anécdota brevísima un día a uno de los tíos más que se conocí que era Borrell el actual ministro de Asuntos Exteriores le preguntaron qué era el socialismo el tío se sabía perfectamente todas las teorías no entró en esas solo dijo diez palabras el socialismo para mí es una pasión desaforada de amor al prójimo pues yo digo que la ética es una pasión desaforada de amor al prójimo teniendo en cuenta que el prójimo somos los humanos los animales las plantas y también los minerales el agua etcétera etcétera y dicho esto empezar a preguntar cuando queráis que tenemos un cuarto de hora vamos a aprovecharlo si 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 nos dices espera te trae un micrófono de ahí dinos tu nombre si quieres vamos buenos días soy Sonia Segarra del colegio de la corolla en primer lugar muchísimas gracias Elena por la ponencia yo creo que si hubieses tenido más tiempo todavía nos podrías haber ilustrado muchísimo más yo sí que te agradecería encarecidamente si podrías profundizar un poquito de cara al alumnado sobre la iniciativa de Boyan Slat de este joven de 19 años que decidió contribuir a la biodegradación de las de las islas plásticas gracias bueno ahora si se me oye bueno pues efectivamente este joven estaba buceando es un apasionado del mar y estaba buceando en las islas griegas un verano y eso vio cómo estaba el nivel de plásticos o sea superaban los plásticos a los peces había más plásticos que peces entonces empezó a pensar él era estudiante de primero de aeronáutica de ingeniería aeronáutica y empezó a pensar cómo cómo atajar este cómo atajar este problema y empezó a pensar tal es así que vamos dejó la carrera la carrera la dejó se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar pues un ingenio que tampoco que no es tan complicado pero que realmente es un es importante ha sido un avance y es un pionero para poder barrer digamos para eliminar estos gases porque estos gases estos residuos de plástico se observó cómo se acumulaban en determinadas zonas movidos por las corrientes superficiales marinas y entonces donde hay dejar que se acumulen en unas zonas observar las corrientes y poner unas barreras unas barreras que están fijadas barreras flotantes pero fijadas al fondo del mar y ver cómo en función de la corriente ver que ir conteniendo esos residuos y después esto los trasladan a unas plataformas que ya los llevan a tierra estas plataformas además son plataformas grandes que bueno con mucha capacidad de transporte de residuos mucho más que un barco entonces ¿cómo consiguió esto? porque bueno a los 19 años plantearse esto evidentemente estaba preocupado por el medio ambiente pero tuvo pues esa perseverancia porque eso desde luego hay que reconocérselo consiguió los primeros 19 mil millones creo que fueron debo tener los datos ahí están en la están en la ponencia con una campaña de crowdfunding y después ya consiguió que gente bueno pues los empresarios le financiaran el resto y consiguió pues hacer este primer barco y esta primera instalación y está ya pues hace unos días hace hace muy poco está en funcionamiento en en las costas entre las costas de Hawái y de Estados Unidos que es donde hay una de las mayores acumulaciones de residuos plásticos ha visto la luz cinco años más tarde ahora tiene ya 24 años y tiene una empresa fundó la empresa fundó la empresa que no sé si tiene del orden de 60 trabajadores en ella y bueno pues esperemos que sea exitoso y vamos no me cabe la menor duda que lo va a ser a ver si tenéis alguna otra pregunta no os animáis ninguno a preguntar o ninguna si ahí ahí atrás si buenos días y enhorabuena Elena soy médico me llamo Benjamín González Miranda y nos preocupan los asturianos mucho la contaminación atmosférica de las aguas todo de lo que de lo que sabes mucho tienes mucha experiencia y ahora además con cargo de responsabilidad en la política todo lo que está surgiendo en el aire de Gijón porque estamos en Gijón ahora que los médicos vemos consecuencias evidentes sobre todo en la zona oeste en la calzada etcétera enfermedades respiratorias y mucho más que también desconocemos porque no se hacen suficientes estudios ¿cómo abordáis por ejemplo el hecho de que salgan los medios de comunicación el que el ayuntamiento de Gijón en un paraíso natural como es Asturias recomiende oficialmente en determinados días del año que no se salga a la calle a hacer ejercicio esto en el paraíso natural por la contaminación atmosférica ¿no? o lo que estamos viendo de lo que tú no sé si te referías a eso con las fake news del tema del Piles de las aguas de la playa de San Lorenzo que todo el mundo considera que es un poco vergonzoso ¿no? lo de la falta de tratamiento de las aguas de la zona oeste y así tantas cosas ¿no? ¿hay algún tipo de resistencia a la hora de dejar claro las grandes empresas me refiero a la siderurgia me refiero a la térmica de aboño etcétera desde la política desde la experiencia tuya para realmente pues aunque solo sea a nivel de sanciones o de recomendaciones ¿hay algún tipo de censura en ese tema? Gracias Sí 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 muy una pregunta muy interesante y bueno yo voy a tratar desde como digo desde la experiencia que tengo ahora de explicarlo lo mejor posible vamos a ver tenemos un aire dicho el aire no la calidad de nuestro aire no es mala no es mala en Gijón si nos referimos a Gijón si es cierto que en la zona alta de la calzada zona de la uredal zona oeste tenemos pues algunos algunos problemas tenemos una mayor mayores niveles de partículas fundamentalmente de partículas en suspensión como consecuencia de la intensa actividad industrial que tenemos en esa zona ¿cómo se aborda esto? es decir desde la administración se ha abordado con planes aprobando planes de mejora de la calidad del aire ya los primeros se aprobaron en el año 2014 con una serie de medidas no voy a decir que el 100% se hayan cumplido pero sí una muy buena parte de ellas medidas que atañen de medidas que algunas que son de mucha envergadura y de mucho coste económico y otras que son menos que son más sencillas y que se pueden abordar entonces se han implementado muchas medidas tanto en la zona portuaria también con pantallas que se han puesto utilizando muchos agentes tensos activos agentes humectantes para que los acopios de la material pulverulento que hay ahí pues que no se arrastren cuando se levanta viento o que se minimice el arrastre de viento si te refieres también a Arcelor comentando a Arcelor Arcelor las reuniones son continuas con los responsables de Arcelor vemos los problemas vemos donde tienen que mejorar su depuración donde hay que invertir y esto ahora se ha vertebrado en un plan de inversiones que tiene Arcelor que ya ha empezado desde vamos lleva haciendo inversiones en medio ambiente no quiero decir que empiece ahora a invertir en medio ambiente pero si ahora tiene un plan más ambicioso de inversiones que está llevándose a cabo desde hace ya desde hace un año y finalizará 2018 2019 tiene varias actuaciones ya antes de finalizar y 2000 bueno hasta el 2022 que sería un calendario de actuaciones en el cual va a implementar y se ha comprometido a ir implementando mejoras en sus en sus sistemas de depuración y en sus prácticas pues también algunas de las contaminación es difusa no es de los focos canalizados es la contaminación difusa que puede que puede mejorarse entonces esto 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 es así claro cuesta porque requiere inversiones y esas inversiones requieren pues que las apruebe la empresa y hay pues también lógicamente hay opiniones intereses intereses puestos de trabajo en juego entonces es lo mismo que estamos ahora del tránsito hacia las térmicas ¿no? a ir disminuyendo el porcentaje del empleo de energía térmica de carbón que emplea carbón pues hay que hacerlo pero bueno con un programa con un programa adecuado con un programa que sea a ver que sea viable porque la otra opción pues ¿cuál sería? cerrar la empresa decir no puedes o sea eso eso no eso no es viable entonces pero si yo insisto esos planes están ahora tenemos otros planes en marcha más planes de mejora y luego lo que una cosa que me habías preguntado y que esto sí es importante ¿cómo se compatibiliza con Asturias paraíso natural con eso de que se recomienda no salir algún día? son días puntuales muy puntuales y esos días lo que ocurre es que no es que se haya emitido más contaminación digamos la contaminación de los coches y la contaminación industrial es la de todos los días la del resto de los días lo que ocurre es que las condiciones meteorológicas dificultan la dispersión de esos contaminantes los dejan ahí no se no se dispersan ni horizontal poco o tal pero sobre todo verticalmente no se están dispersando bien porque tenemos unas condiciones de estabilidad o de inversión térmica en las capas de la atmósfera y quedan ahí taponados entonces eso hace que suban los niveles y ahí para esos momentos tenemos un protocolo de un protocolo de actuación con unas medidas el protocolo ya había un protocolo hace tiempo pero ahora se ha aprobado un nuevo protocolo este verano con una serie de medidas tanto para recomendando que no se use el coche abaratando los precios a ver cuando se puede implementar si no es este año tal porque eso depende también de los ayuntamientos de cómo tengan el sistema de pago del transporte público pero sí que está previsto disminuciones de un 20 y de un 40% en los precios de los billetes para el transporte público para promocionar el transporte público y eso es lo que se recomienda no se usar por favor transporte público lo más posible esos días y la población que sea sensible problemas alérgicos a asma etcétera o ancianos niños que traten de no hacer ejercicio actividad al aire libre porque claro hacer actividad al aire libre respiran más y bueno pues ingieren más pero no se trata no es un alarmismo realmente son es por prevención es por prevención si está claro que los días en que los niveles suben hay más pues hay más asistencias a las consultas médicas en caso de asma o de personas con enfermedades respiratorias eso está claro sí y no sé si me quedaba alguna cosa más gracias Elena yo pensaba a ver si me entró una pregunta más que fuese de un minuto pero ya no entra porque a las once tienen que empezar los siguientes solo darle gracias a Elena por la ponencia daros gracias a todos los otros despedirme y dejarle un segundo a Eva que le doy las gracias también para que se despida bueno pues yo nada más tengo que deciros que os agradezco mucho que estéis asistiendo a este décimo congreso mundial de bioética y gracias por vuestra asistencia y vuestra colaboración el estar el estar debatiendo en la conferencia estupenda que nos dio la doctora Marañón y nada más que tengáis un buen día aplausos gracias 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 por ver el video.